Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo soy Eleonora, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a explicar cuál es la diferencia entre estudiar Psicología y Pedagogía. Seguramente, si estás a punto de matricularte, no sabes exactamente cuál es la diferencia entre estas dos profesiones porque tienen muchas cosas en común, pero realmente son dos cosas distintas, así que quédate hasta el final para saber cuáles son esas diferencias. Pedagogía, entonces yo sé que si tú has acabado la carrera, probablemente ya entenderás que son cosas diferentes, que no nos tenemos que comparar, que podemos trabajar juntos, sí, pero ¿qué pasa? Que yo misma, antes de empezar Pedagogía, estaba allí del plan, ¿qué estudio Psicología? Es que un psicólogo puede ser pedagogo, pero un pedagogo no puede ser psicólogo. Hay un poquito de... que no se acaba de entender. Yo creo que a veces tiramos más para Psicología porque socialmente el psicólogo entra dentro de la rama más clínica y, la verdad, es más reconocido en la sociedad y entonces tú piensas, ah, vale, si estudio eso, mejor. Pero no, no, o sea, está todo bien, o sea, también estudiar Pedagogía está muy bien, ¿vale? Entonces, primero de todo, la primera contestación es que, ¿qué diferencia hay? Ahora te lo voy a explicar, ¿qué es mejor? Los dos son mejores, o sea, no hay uno peor o uno mejor. Comentar que hay muchos puntos que estas dos carreras tienen en común. Por eso las personas suelen preguntarse cuál es mejor o qué diferencia hay. Primero de todo hay que decir que la Psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, lo cual implica que estudia tanto los fenómenos conductuales que se expresan en la interacción del individuo con el grupo y también de la interacción de grupos con otros. De forma resumida, podríamos decir que la Psicología estudia la conducta en general y hace especial hincapié en la resolución de problemas que nos pueden surgir a lo largo de la vida, que nos pueden afectar tanto en temas de salud mental, en el rendimiento laboral, incluso en problemas sociales y muchos más. Entonces, la Psicología, igual que la Pedagogía, también se puede especializar en diferentes ramas de las áreas de la vida del ser humano. Sí que es verdad que quizás una de las diferencias que hay es que los pedagogos nos centramos mucho más en lo que es la parte educativa del ser humano, también en muchas áreas y en diferentes etapas de la vida de la persona, pero, como os digo, nos centramos más en la parte educativa. Por ejemplo, nosotros pedagogos no podemos diagnosticar, ya que no estudiamos lo que es la conducta del ser humano. Igual que el psicólogo, por ejemplo, no estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué se crean tantas dudas con estas dos carreras? Yo creo que uno de los motivos también puede ser el tema de la especialización. Tanto pedagogos como psicólogos, al final, pueden decidir especializarse en lo mismo, pero con dos bases diferentes, ¿vale? Si, por ejemplo, un psicólogo hace el máster de psicopedagogía y el pedagogo también, será lo mismo, o sea, los dos serán psicopedagogos cuando acaben el máster. Pero la visión, la base que tengan, los cuatro o cinco años que han hecho de carrera, hacen que sus fundamentos, su manera de trabajar, sea diferente. En definitiva, un psicopedagogo que ha hecho la carrera de pedagogía no será el enfoque de un psicólogo que ha hecho la carrera de psicología. Pero bueno, os he hecho el ejemplo de psicopedagogía porque es lo que yo hice, pero realmente pasa con muchos otros másters que nos unen como profesionales y que pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y también otra cosa muy importante que quiero que declare en este vídeo, no hay profesionales mejores o peores. Todos hacemos falta, es más, lo ideal es que trabajemos juntos, que trabajemos coordinándonos. Yo en mi caso, como psicopedagoga, tengo la suerte de coordinarme cada día con psicólogos para trabajar juntos porque al final los dos compartimos paciente, para ellos son pacientes, para mí son usuarios. Y al final trabajamos para la misma persona y los dos queremos ayudar a la persona. Lo que pasa es que el enfoque del psicólogo no es el enfoque que yo le doy como psicopedagoga. En mi caso, cuando yo me coordino con psicólogos, es un enfoque mucho más terapéutico y yo en mi caso es un enfoque como psicopedagoga desde el punto de vista laboral. Pero claro, tenemos que comunicar, tenemos que coordinarnos para ayudar mejor al usuario, para dar el mismo input como profesionales y para motivar, ¿no? No es lo mismo que te motives solo una persona, que haya dos profesionales que estén allí para ti y que las dos personas te den el mismo input. No sé si me explica. Dicho esto, te voy a dejar aquí al lado este vídeo que te va a interesar seguramente. Si has mirado este vídeo, te aseguro que este otro te va a interesar muchísimo más porque contesto a las siete preguntas que nos hemos hecho todos los pedagogos y pedagogas en algún momento cuando hemos decidido estudiar esta carrera. Así que aquí te lo dejo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!